Buenos días tengan todos ustedes, siendo el día miércoles 13 de noviembre de 2024, a las 9.18 horas doy la bienvenida y la apertura de propuesta de la licitación pública local ADQ-LPL-012-2024 para la adquisición de 1.500 toneladas de asfalto para obras públicas. A continuación, el secretario técnico tomará lista de asistencia. A continuación, el secretario técnico tomará lista de asfalto para obras públicas. Ciudadana Héctor Jómez Martín, presente. Ciudadano Silvícero Náctoles, presente. Ciudadana Mireia Franco Barba, ciudadano Jair Líaz González González. en la ausencia del ciudadano Jair Romerís Murlído, el representante Pedro Benegra. Y en la presentación del oficial mayor vino Edgar González. Les damos la bienvenida a los representantes de las empresas que nos acompañan de parte de Asfaltos, Guadalajara, S.A.P.I.D.C.B. El licenciado Humberto Rojas Bernal, favor de pasar al frente con sus cobras, por favor. Gracias. Carta 1 de aceptación de bases. Carta 2, para participar en el acto de aceptación de propuestas. Les muestro el sobre de la propuesta técnica de la empresa. Carta 1 de aceptación de propuestas. Carta 2 de aceptación de propuestas. Carta 3 de aceptación de propuestas. presa original, carta tres, carátulas de propuesta técnica y económica, constancia de situación fiscal, copia del acta constitutiva, escritura de la empresa, poderes del representante legal, copia del INA del representante legal, anexo uno, propuesta técnica, currículo de la empresa, carta cuatro de compromiso de entrega, carta cinco de compromiso de precio fijo, carta seis de carta de garantía de productos y servicios aceptados, opinión de cumplimiento con fecha, cinco de noviembre del dos mil veinticuatro a las dieciocho veintitrés horas, anexo tres carta de disposición, anexo cuatro, carta de predicación, anexo cinco, declaración de integridad y no condición de probadores. les muestro el sobre de la propuesta económica de la empresa, Asfaltos de Guadalajara, S.A.P.I. de C.B. La propuesta económica de esta empresa es de la cantidad de 2.644.800 pesos moneda nacional neto. Les paso el documento para los primos. Gracias. 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 Teniendo las propuestas económicas de las empresas ya firmadas daremos un tiempo para la elaboración del acta. A continuación nuestro secretario da la lectura del acta. Apertura de propuestas de la institución pública local ADQ diagonal LPL diagonal 012 diagonal 2024 siendo las 9 de 18 horas del día 13 de noviembre de 2024 en la sala de intercambio la commander del particular pago cort belt empieza 5 por ciento 036 122� that de 312 en el C autop presentations de la ley 327 subparitentas 107 subparitamos la disponpción de beneficios para el municipio de depatel de mañana Marela del lado de la ley 133 subparitamos Yo inicio la apertura de propuestas de la Administración Pública Local ADQ-LFL-012-2024, correspondiente a la adquisición de 1.500 toneladas de asfalto para obras públicas, estando presentes los integrantes del Comité de Adquisiciones y Empresas Participantes. La bienvenida estuvo a cargo de la regidora ciudadana Carolina Cervantes González y, cediendo el uso de la voz del secretario técnico Héctor Gómez Martín, para tomar lista de asistencia y proceder a la apertura de propuestas de los licitantes, siendo las siguientes. De parte de la empresa Asfaltos Guadalajara S.A.P.I.D.C.B., la cantidad de 2.644.800 pesos de moneda nacional neto. Y de parte de la empresa constructora Mahomi S.A.C.B., la cantidad de 2.749.200 pesos de moneda nacional neto. Aprobado por los presentes, se concluye la presente Junta de Apertura de Propuestas, siendo las 35 horas del día 13 de noviembre de 2024, cumpliendo con el titulado local en la decisión de presente licitación, informándoles a todos los presentes que el país se realizará este jueves 14 de noviembre de la presente año en punto de las 16 horas y será publicado en la página www.tepatriclam.gov.mx, diagonal por la doblea, diagonal y citaciones. Si están de acuerdo en aprobar el acta o tienen alguna duda, si están de acuerdo, por favor de levantar su mano. Se aprueba con unanimidad. Pasamos a los firmes. Gracias. 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 Gracias.